Música Música Pobre por todos tus besos Todos los años por un mes de junio Litros de llanto por reinos juntos Nada más que eso quiero en este mundo Cambio guitarra por ese lado Aunque mi viola no valga un centavo Están gritando el valor que le he dado Que cuando de yo la doy sin reparo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero Dejo este infierno Prefiero el cielo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero Dejo este infierno Prefiero el cielo Música Música Corazón, corazón, corazón No trata de vender toda esa locura Corazón, corazón, corazón Tú sabes muy bien que no tengo dudas Corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón Ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón Ven, sacúdeme la vida Ay, corazón, corazón, corazón Corazón, salva a pie Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Corazón bonito Corazón, salva a pie Deja de pensar Vamos juntos a gozar Corazón, salva a pie Corazón, salva a pie Corazón, salva a pie Corazón, salva a pie Corazón, son a pie Corazón bonito Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Corazón Deja de pensar Vamos juntos a gozar Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Yo me muero por tus besos Tú te mueres por bailar Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Ya deja de pensar Y ven aquí a gozar A ustedes muchas gracias Una bonita Luna bonita Dime, luna bonita Dime qué me está pasando Dime, luna bonita Si me estoy enamorando Extraño tu sonrisa Me muero por sus labios Ya nada me conforma Si no estoy a su lado Cuéntame, luna bonita Tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí La llama del amor Cuéntame, luna bonita Tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí La llama del amor Y el coro Luna bonita Luna bonita Dime, luna bonita ¿Por qué siento tanto miedo? Dime, luna bonita Inocente es este juego Quiero mirar sus ojos Toda la noche entera Y despertar sin prisa Sin soledad Sin plena Cuéntame, luna bonita Tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí Cuéntame, luna bonita Tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí Cuéntame, luna bonita Duque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!